Hola, hola mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Aquí estamos nosotros, estamos aquí en la librería, en la biblioteca, traje a los niños aquí leyeron un video, aquí leyeron un libro y se van a llevar algunos libros, este, y en parte también vine a renovar mi tarjeta aquí, de la librería. Mucho fue a la tienda de volada a agarrar dinero, porque necesito sacar unas copias, entonces nosotros la verdad nunca cargamos con efectivo, entonces fue a agarrar a este efectivo él, y aquí están las niñas, miren, a ver mami, aquí está ella, aquí está Violeta, aquí estamos, miren, todavía hay muchos juguetes. Aquí estamos en el pasillo de español, 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 y pues ahorita van a agarrar un libro en español y los demás van a agarrar en inglés. Y allá está Violeta, como pueden ver, vienen saliendo de la escuela, nosotros, este, pues vine a imprimir algunas páginas, perdón, estaba apuntando, pues yo vine a imprimir unas páginas, porque mañana tengo que ir a entregar unos papeles. No, ese es en inglés. Bueno, no pasa en inglés. Ya sabes inglés. Así que pues quédense conmigo, y ahorita llegamos Shu, y ahorita les mostramos un poquito más. ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese es correcto? Aquí está. ¿Ese? ¿Ese? Ya llegó mucho, mi gente está ya leyendo con Indy. Acá está mi traviesa hermosa. ¿Para qué tú eres mi traviesa hermosa? Yo ya terminé de hacer las copias que necesitaba sacar. Y pues estamos aquí. Todavía ya nos vamos. Dime, ¿te puedes, te puedes sentar a mí esa tía, para que yo pueda jugar? Siéntate. 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 a ver violeta bueno pues mi gente pasamos a agarrar unos bueno mucho pasó a comprarnos unos raspados yo le dije que no pero pues insistió mucho y este es de mango compramos uno de pink limonet y uno de tamarindo y vamos a ver el que yo agarré vamos para para allá para el town east vamos a ir a agarrar unas arritas y ahorita continuamos con ustedes un volado hola mi gente buenas buenas aquí estamos aquí por la casa aquí atrasito de la casa están están trabajando todo aquí ahora sí están haciendo un movedero pegándole a la tierra este haciendo para allá y para acá metiendo tuberías este haciendo maniobras pues aquí están arreglando todo aquí ya ahora sí ya ya hacía falta pero pues vamos a darle van a meter todas las tuberías por ahí por abajo aquí fue el año pasado cuando se inundó aquí entonces por eso están haciendo todo eso porque hubo para que haga para que haga mejor fluya mejor la agua pues es porque se estanca se tapan las alcantarillas se dice y este hubo muertes aquí gente aquí en mi área hubo muertes para allá mi amor amor vas para allá así es cierto no da la vuelta sí o al lado para allá no pues por donde quieras ya tú dime no pues ya vete por donde quieras ¿por qué? sí ajá y este sí hubo muertes gente hubo muertes aquí en esa área pues gracias a dios ya me están arreglando ahí mira que van a estar tanto si viene algo así sí también casi pues mi gente este venimos también por las niñas ya venimos por las niñas ya ¿verdad? ya ven por las niñas es derecho ¿por aquí o derecho? es por enfrente pero te digo que yo no sé por qué te vienes por aquí ¿ya por aquí ya no? no ¿y no podemos recogerla por aquí? no ¿por qué? porque ellas salen por allá estos son otros grados ¿o sí? sí esas bachas son bien inteligentes bien inteligentes que es Violeta y Aileen ay no 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 pero eso sí son bien traviesas ah sí no hay no sé acuérdate de lo que te dijo Violeta ¿qué dijo Violeta? ¿qué te dijo? yo le pregunté a Violeta le pregunté oye Violeta una pregunta más ¿por qué eres tan traviesa mi amor? le digo ¿por qué? dice papi no soy traviesa dice papi no soy traviesa entonces soy feliz ajá dice que mi guache es feliz simplemente soy feliz simplemente soy feliz ajá no soy traviesa papi simplemente soy feliz dice ok bueno te lo acepto te lo acepto ajá y este y sí pues pero pues mira cómo se cómo se le jodió ahí la ponte ajá se le hundió todo el driveway gente se le hundió ahí y la ponte en línea yo no entiendo deberían hacer deberían hacer las casas aquí bien ajustadas al piso bien bien como debe de ser no te puedes meter aquí tienes que ir no te vas a bajar tú ají no yo ahorita no si haz línea porque yo no puedo caminar sí yo ya no aguanto yo gente yo ya déjenme revolver yo ya no estoy ya no puedo ya ya hasta aquí ya llegué ya no puedo más este bebé pesa mucho ya gracias a mucho gracias a mucho ando yo en estas este bebé pesa demasiado no puedo caminar no puedo dormir no puedo voltearme ayer me dolía bien feo ahorita todavía me duele pero me duele menos que ayer la señora se viene caminando por su niño me hizo masaje a mi viejo ahí anoche la señora se viene caminando por los niños y tú no tú no yo me voy a venir rodando yo me voy a venir rodando yo me voy a venir rodando me voy a rodando nos vamos a ir caminando con el wagon y yo me subo y tú le jalas ahora todo es bien para levantarse en el wagon mañana vamos a ver así va a estar así va a estar toda la semana mañana así no, así no es a ver, cántalo a ver, una, dos, tres un, dos, tres dale papito, papito papito, papito mi Dios me gasto de sol ¿qué más? que Dios me dio ya se sirvió es todo ah no ya llegamos a casa mi gente te quiero mucho papito mío pedazo de sol que Dios me dio gente, por aquí estamos desmenuzando el pollo ya que dijo Jenny si quieres comer desmenuza el pollo ayúdame a desmenuzar el pollo mira, ahí está el pollito que rico pollito lo vamos a dorar ahorita si, lo van a dorar lo más que está fría lo teníamos en el refrigerador en el congelador ¿en dónde? en la hielera en la hielera lo más que parece que está en el congelador porque este está bien frío o así enfría además la hielera perdón por beber mucha de la cama si se arregló bien si se arregló bien si y pues vamos ¿qué planeamos hacer con este pollo? así que gente, no te insolí digo, ¿qué planeamos hacer con este pollo? este no sé, ¿tú bien? planeamos hacer unas enchiladas íbamos a hacer enchiladas de tomate entomatadas pero dijiste verdes espérame pero cuando llegué aquí iba a sacar los tomates rojos y ya no tenía nada más cuatro pero como ya no quería ir a la tienda no traes coraje va porque me sigue ardiendo el ojo todavía no le traes coraje no quería ir a la tienda entonces este pues las voy a hacer verdes enchiladas verdes enchiladas verdes ajá y al pollo le voy a echar chipotle para que agarre saborcito y y la verdad la verdad gente ya ahorita la verdad le tiré a propósito ese a Mushu porque soñé feo con él vamos a enseñar siempre a verlo si se lo merecía no no se lo merecía se lo merecía a ti mi madre defiende a mi papi no se le pega exactamente ese pues si gente vamos a hacer unas enchiladas verdes algo rápido las niñas ya salieron de la escuela fuimos a comprar tortillas muchos compro tortillas que más hicimos hoy el día de hoy ah y también puede decir algo porque mejor porque no hacías enchiladas rojas ah hubiera sido al vuelvo y comprar tomates si pero no quiero ir a la tienda porque mejor no iba papi le voy a pedir a él papi no quiere ir a la tienda les voy a pedir a la verdad ya no nos gusta ir a la tienda casi no sé si nos gusta pero vamos por una cosa no da no da no da no da porque era también ir a la tienda no más por una cosa a mí también yo me quedo a dormir ahí en el Walmart si Julieta está haciendo su tarea puro para acá puro para acá oh enséñale tu tarea mamá oh yo estoy haciendo la tarea perdón se movió mucho la cámara pero porque es que estaba sentada mira aquí está mi tarea espérate déjame dar así así ahí está mi tarea se me voy a acercar un poquito a la cámara todavía no termino pero ya la voy a terminar y aquí están todo lo que necesito bueno mi hermana me los prestó yo no porque tú cayó las citañas en la escuela sí va a dar tu saludo por mí oh va a dar tu saludo mi hermana por mí um voltea la cámara para acá hacia ti sí cortala tengo la cámara muy cerca ¿pone pausa? pausa ahí está mira y voltea la cámara ok pausa tenemos algo de comer firmes ajá hola mi gente buenos días buenos días pues aquí este vamos a comer pues nos preparamos aquí este una ensaladita con un pollito empanizado un poquito de arroz unas galletitas este un chilito serrano con unos cejotes huevito preparado y platillo de jennifer una agua de una agüita de tamarindo miren mi gente provecho provecho todo es creado por las manos de mi mami está buena ponte ropa ma ponte ropa ponte ropa mi niña y este bueno gente nomás quiero avisarles nuestros alimentos del día de hoy nuestros alimentos del día de hoy y este como que a la vez faltó una salsita pero pues también ya teníamos ya teníamos hambre fue algo rápido que hicimos no fue algo planeado fue algo rápido y este ¿qué tal la comida ma? mi niña ya tenía ganas de de lechuguita ahí hay limón ma ¿qué es limón? sí ok ahorita corto ok mi gente pues provecho mi gente vas a querer más hermanos Aile no vas a querer más hermanos más adelante uy tenía hambre de gente mira un informe mami te salió bien bueno el agua por el hielo ¿eh? por el hielo no hay nota tan pesada a mí me gusta así liviana pues viene mi gente le vamos a echar aquí le vamos a echar está bien bueno ese ¿sí? por el limoncito y ¿te gustó? vamos a prepararnos un taquito un taquito de hot de hot vamos a echarle suficiente le da buen sabor el limón el chile serrano todo lo que echas es que hay que echar pimienta y sal levántalo como para agarrar pimienta y sal ¿verdad amor? le echar sal pimienta te faltan más cosas más que no ¿qué parece guacamole? guacamole le vamos a echar serrano yo no me la había echado un poquito de sazonado le puedo echar ajo también si quieren para botanial ese está bueno ajá para botanial está bueno y para un taquito así también y le eché bueno el picadito bien picadito el chile ¿verdad? picadito va bien picadito así y hay que echar lechuga también de una vez ya ya que está ahí y lo agarras así mi gente la verdad yo pensé que no me iba a gustar así y lo haces taquito y le muerdes así así amor yo pensé que no me iba a gustar por el chile dije a me va a picar pero ni siquiera lo sientes el chile porque como lo pica tiene infinito ni siquiera lo sientes con tus semillas lo pica con tus semillas ajá mi se ve mi se ve pero está bien picadito y yo no lo sentí a mí no me gusta comerme el chile así pero este no lo sentí está buenísimo yo me voy a servir más gente porque ¿te gustó? a mí no me gusta la cosita amarilla del huevo o así nada más ¿es buena para ti esa cosa amarilla? sí pero el huevo está pruébala no pasa nada es comida yo sí me como sí mi amor bueno pues aprovecho I'm feeling hungry una amiga y estoy también perdón gente perdón dale bueno mi gente vienes a Hualva miren miren el camino como un chacarre ahí va Mushu con sus dos crías y uno en camino ya van a ser tres así que están locas están locas ¿se te cayeron o qué acabo tan chiquitas? ¿así? ¿no te acuerdas? sí no te acuerdas que me regañaste ¿no te acuerdas que me regañaste? pues gente mucho va a ser otra calabaza y yo ya me quiero ir bueno les vamos a enseñar ahorita la la que hizo y les vamos a enseñar cómo la hizo ahorita que haga esta ¿verdad? para que la hagan ustedes para que la hagan ustedes hola mi gente buenas buenas noches pues aquí vamos a hacer unos pancakes con unas chichitas unas chichitas y un licuado que se lo preparó oh sí mi niña wow mira nomás mmm si bien ¿qué lo hizo? ¿tú mi amor? sí a la hija mira nomás cuánto licuado mmm está bien bueno y bueno ahorita vamos a hacer ya vamos a hacer los pancakes y ahorita miren mi gente les quería enseñar esta calabaza este una suscriptora me mandó un video cómo hacer estas calabacitas así con luces este les voy a enseñar ¿verdad? fui al home depo y compré o no en el Walmart compré esta la calabaza y en el home depo compré las luces entonces le voy a quitar este este ya que lo hice también por las niñas más que nada y me gustó también a mí entonces a ver vamos a quitar esta ahora te les voy a enseñar cómo lo hice para que tengan una más o menos idea este compré la luz ok compré la luz esta miren esa luz la compré mi gente y estas guanches a ver démela como esperame ok mi gente entonces no pude no pude enseñarles bien ¿verdad? el chiste que compré una de estas allí una que le quede a la calabaza así a la mera medida la compré en home depo y esta la compré en el Walmart entonces hice otra acá también y le voy a apagar la luz para que miren cómo se mira bueno les voy a enseñar primero cómo se mira con los prendidos y este la tía la tía está despierta perdón todo bien miren así se ve más o menos así se ve más o menos y pienso comprar otras dos más empiezo a comprar otras más y voy a apagar las luces para que miren cómo quedaron entonces una suscriptora me mandó un video y de ahí agarré la idea y le dije me gustó para hacerlo entonces sí miren 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 bien es un grande miren aquí es un poquito más anaranjado claro y es un poquito más rojiza entonces así salió no sé tipo de cubeta no sé pero mira se mira bien se mira bien me gustó y y el este y la lámpara me costaron como 6 dólares y algo y las veces cuestan como un dólar y algo son 2 dólares más 2 dólares son poli 4 dólares más 12 ahí son como unos 20 dólares en las dos en las dos este lámparas con todo este pues con todo calabaza pues verdad y y también está bueno agarré la paca la paja pues hace la paja con su pala ahí así tipo antiguo pues y el monito acá también el monito acá con su costal y otros detallitos también que que este nos preparamos pero ahí está gente ahí está ahí está la calabaza creo me gustó más esta me gustó como quedó más esta pero las dos se miran bien la verdad gente y este ay compré una lámpara aquí también para enfrente porque no tengo luz ahí entonces más tengo la luz de aquí de aquí del porche y pues la demás pues pero bueno mi gente ahí quedó chao chau